En cuanto a skin care, por favor, se los pido desde el alma, no le hagan caso a nadie, a nadie, o sea, que venga ahí alguien porque tiene la piel perfecta, usa esto, marico, no le escuchen a nadie en skin care, porque somos demasiado distintos, el maquillaje es una cosa, porque el maquillaje pasa colado, pero esto es algo que está ya penetrando tu piel de verdad, Y entonces si tú usas algo que no es para ti o para el problema que tú tienes, te vas a joder más Bienvenidos a nuestro corte rosado, solo somos tres amigas, haciendo lo que mejor sabemos hacer Chismas Wow Bueno ya va, antes de que digan algo, conozcan al nuevo integrante de Gossiping Pink, paso de casa Es mi novio, ok, porque esa va a ser mi relación más estable Le beso a tu novio Yo soy solosa Gracias por ver este episodio de Gossiping Pink, muchísimas gracias Se acabó No olvidemos, prohibido olvidar Prohibido olvidar Hay que venir a un Instagram a Paco ¿Se llama Paco? Se llama Paco No, Marica, a ti nadie le maneja el fucking Instagram, el pedazo de pollo este No, no hay que decirle uno al oso Yo le puedo manejar el Instagram a mi novio Ya va, pero ya va Y si le siguen un poco de perra, me pico Yo quiero ver tú cargando estas bestias por toda la casa Qué bello mi novio, qué bello Pero yo la veo a ella como una niña ¿Eres lesbiana? Es hombre Pero parece niña Además, es alternativo Bueno, sí Es alternativo Es hermafrodita Exacto, para que sepas Lo que me provoca ese día Exactamente Me encanta ¿Cómo se llama? Paco Paco, ¿y por qué Paco? Paco, él tenía un segundo nombre como Pato Pollo Era Pato Paco Poco Algo así como Pollo con oso, no me acuerdo cómo era Pato Poco Dejen que me recuerden Paco Poto El Poco Pollo Para quienes no me conocen, mi nombre es Carolina Barbelli Para los que no me conocen, el mío es Ayumara Rondón Y el mío es H.L. Berroterán Para los que no me conocen Este episodio es Powery Baila Movie Claro que es Claro que sé Momento, momento importante Paytron ¿Descargaste fucking Paytron? Oh no Otro episodio más Otro episodio más Anyways, me pasas el teléfono, amiga Te vamos a mandar saludos a tres personitas el día de hoy Yo no tengo batería Va a ser a Richel Méndez Richel Méndez Claro que sí, di el segundo Richel Le mandamos un saludo a Reina Claro que sí Le damos un saludo a Aylen Velázquez Aylen Velázquez ¡Claro que sí! Gracias por estar en Patreon Y ya se viene pronto el episodio exclusivo No, Ayumara, estoy harta Quítate Voltea eso Maricas, los perros ¿Hasta cuándo y hasta dónde? Se me ven las panties ¿Qué prefieres? Pero le metes coñazo a la mierda Es que me emociono Yo prefiero las panties porque hay más rating Sí, hay más rating Tienes razón Bueno, maricas, no te acuerdas a mí en el video No me acuerdo con quién A con Dalas ¿Te vieron? Además de que me quemaron yo todo Any fucking ways Se me veía la pantalla y dije A Carolina se me va a estar las pantaletas Bueno, mamá huevo Siéntate tú en esa mierda Como coño, cierra las patas Claro Tu mamá te va a regañar I don't give a fuck, Grisly Moran Se me está viendo I don't give a fuck Una vez, Carol, hicimos un episodio Y entonces Ella dio algo así Y luego No, no me importa Y mamá, mamá, también Mamá, mamá, el huevo Y ya Wow Fue intenso, fue intenso Esa era yo Se la pato pollo Bueno, anyways ¿Qué era lo que les iba a decir? Se tienen que ir a suscribir a Patreon Porque, marica, la importancia del Patreon A lo mejor ustedes no lo ven ahorita Pero es importante No, y aparte Ahí te vas a enterar del mejor chisme Si ustedes creen que esto es chisme En Patreon van a ver a la verdadera velocidad No, y no solo eso Tenemos lo del Pinky Promise Que después de tres meses suscrito Este El Pinky Promise Creo que se llama No, el para las uñas No, es el para las uñas Que cuesta 10 dólares al mes Nos ayudas a nosotras Como pues creadoras de contenido Tus tres chismasas favoritas Claro que sí Y después del tercer mes Te mandan una camisa Que son 10 dólares para ti, amiga Period Amigo Period Por favor Bueno, anyways El hecho es de que se vienen sorpresitas Se vienen gocitas Estamos trabajando en muchas cosas Para ustedes y por ustedes Claro Así que vayan a apoyarnos Bueno, what the fuck Apóyennos Porque si no nos apoyan No hay apoyo Gracias Porque el que no apoya Mira esto Porque el que no apoya No apoya Te asustaste Te asustaste Marica, qué risa es eso ¿Será que eso me pasó a mí? Que no apoyes Chama, tengo ¿Qué? Sí, tú llevas sin apoyar Mucho, mucho tiempo Ay, no, disculpen De verdad Se me da un poquito de las manos Mira, quiero que sepan Que el día de hoy Estamos Estamos Caminando con el día Con el odio a mil O sea, nos levantamos Del lado De ver arder el mundo Total Y vamos a decir Un par de comentarios Y se iba a prender Una controversia bien jodida Pero Elegimos la pastor ¿Quieres que te diga algo? Nuestro productor No nos dejó ¿Pero quieres que te diga algo? Yo creo Mira Voy a decir algo Espérate, chico Dame break ¿Quieres que te diga algo? Yo les aseguro, amigos Creo Estoy un 90% segura De que en algún momento En el transcurso de este episodio Va a haber unas pollitas Vamos a sacar unas cositas De contexta Claro Ay, para Venga, ya se quiere ver Un mundo a ver ¿Qué pasa? Yo también quiero ver Un mundo a ver Bueno Anyway Este Es que la gente Es muy cabrona Tengo el maquillaje Hecho mierda Hablando de maquillaje Este ¿Cuáles son sus básicos Del maquillaje? Para Mary, que todo Tengo dos Dos Tengo dos básicos O sea, tipo Que no te pueden faltar En la cara Marico, el rimel El rimel Y el rubor No, Juana Te dijiste, eres más que yo ¿Ensa? Sí, por nada Rimel y rubor No, pero no el rubor normal No, el rubor normal El Benefit La tinta El Benefit Exactamente La tinta de Benefit Marica, es demasiado Yo tengo una opinión Controversial Esa tinta es demasiado Sobrevalorada Sí, Marico Ay, a mí me encanta No, Marico Siento que es agua Literalmente O sea, mira Yo te puedo mencionar Ya rápido Tres que son mejores La de Ulta Beauty Buena, bonita, barata Pigmenta más Una que se llama I Love Pinch Una marca Marico, buenísima Buenísima Y la otra ¿Cuál era? Hay la otra Bueno, whatever ¿Cuál es la tinta? Hay una que es de Amazon La de Ulta Ok Que es la que usa Rubi Exacto Cualquiera de esas chinas Yo siento que pinta más que esa Y Benefit me pone que más Ay, yo sí siento que me pinta A mí sí me pinta Bueno, será porque yo soy negra Y no me pinta, no sé No eres negra Sociópata Marico, pero es que eres para no me pinta Más blanca y mueres Yo la más blanca Marica, sí De Inglaterra Yo te veo blanca Ay, yo también No, me entero Yo te veo blanca No, en verdad yo no soy blanca ¿Quién crees que es la más blanca de nosotras tres? Tú ¿Sí? ¿Yo? Sí, 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 tú Ay, yo siento que yo soy más amarilla Sí Bueno, pero es que las tres estamos como ¿Sabes qué pasa? Yo ahorita tengo literalmente cuatro Más de cuatro meses que no voy a la playa Por la de las muchachas Mija, por eso estás metida Pero no me he bronceado Claro Entonces mi amor No, mija, pero ya puedes más que broncearte No, obvio, ya puedo Pero como que no había ido como evitando ¿Un Puerto Rico de no ir a la playa? Bueno, para mí Fui No, sí fui, sí fui Pero no me broncees La cara de patopolle ¿What? ¿What? Anyways Mis esenciales Mis dos esenciales Rímel 100% Mira, la cara me cambia con el rímel De una manera Es que el rímel lo es todo Lo es todo Y Polvo No, polvo no ¿Sabes qué me encanta? El contorneador Ya sea con rubor Contorneador O ya sea El contour El contour El contour Contor Sí, marica Me pongo literalmente un poquito Me pinto las pestañas Y Agarro el mismo rubor Y me perfilo la nariz Con el rubor O sea, literalmente Me perfilo la nariz Con el rubor Me hago con la Beauty Blender Ta, ta, ta Ta, ta, ta Y me queda como Si fuese un rosadito Bronceadito Me pongo un poquito de las mejillas Y salgo así a la calle Marica Obvio, también depende Si la situación en las ojeras Está muy fea Me pongo Literalmente Chicas, esta es mi rutina De maquillaje Ta madre Ese pelo What a freaking fuck Este, agarro El corrector ¿Sabes el corrector este El que yo amo? El de Too Faced Too Faced Marica, el mejor corrector Que hay en la freaking existencia Que te diga que no lo está usando mal Total Tú lo usaste mal al principio Al principio Es que yo no Es que yo estaba demasiado acostumbrada al de Tarte Yo uso el de Tarte Y el de Tarte Es como más pesado Es más Marica, a mí el de Tarte O sea, mi favorito Forever pues Yo lo amo Lo que pasa es que luego me acostumbré a este No sé por qué Y ahora no me gusta tanto el de Tarte Marica, el de Tarte es malo No, no es malo Tienes que saberlo usar también El de Tarte es bueno Pero hay uno Que es como que Un poco medio la copia Como barata De ese Y es uno de Maybelline Que es como de bolita Buenísimo En el de Tarte hay dos El Shade Tape Que es más finito Y el otro que El empaque El paquete chinés Redondito, más gordito No me acuerdo cómo se llama Pero los dos los he intentado Con Buen skin care Mal skin care Sellándome Sellándome Sin sellarme Con otro Incluso antes que ese Con base Antes Porque No me acuerdo quién fue Que vi en TikTok Que decía A veces si te pones base Cuando es no sé qué Se te mete antes Que se pingase yo Marica, no puedo Con los pelos que hiciste Que volaran por todo el cuarto Me pica los ojos Bueno, anyways Marica, con todo Y es el peor producto Que Marica, me queda en la mierda Se me cuartea No, a mí no ¿Sabes qué pasa? Que no todos los productos Son igual para todo el mundo Seguro Porque yo tengo muchas líneas De expresión Puede ser eso Y eso me causa Puede ser que tu cara También sea como muy seca No, por el contrario Es que digo muy Muy Porque la mía es seca ¿Sabes? La mía es seca Y a mí no se me cuartea Para nada No, yo siento que No, Marica, yo creo que son Las líneas de expresión Yo también creo que es eso Porque, Marica, a mí se me ve Perfecto el corrector de Tarte De hecho, sí lo tendría Lo puedo volver a usar La verdad A mí también Pero ahora me acostumbré Al de Too Faced Bueno, yo siempre me pongo eso El corrector Después me pinto los ojos Y con el mismo corrector Me pongo un poquito en la nariz Y me lo paso un poquito Por los cachetes Y ahora me pinto esto Después me pongo el rubor Me prefiero con el rubor Y chao para la calle Si tienen que elegir Tres productos maquillajes de por vida De que no puedes usar más Nada, nada, nada Yo elijo la tinta de Benefit Ajá Que a mí se me gusta Ah, tú dices con las marcas No, no, no Tres productos O sea, rímel, rubor, qué sé yo Ah, ok, no digo marcas No, no, sin marca Bueno, ya lo dije ya Recomiéndase a la gente El Benefit Tint El rímel de Maybelline El amarillo Marillo Ella me lo enseñó El mejor rímel de todo O sea, mira, yo tengo años O sea, años, años, años O sea, te puedo decir 10 años Maquillándome las pestañas Y yo he probado todos los rímel buenos Todos los rímel que salen Que si en TikTok Que si en la vaina Que si en la toque No, el mejor es el de Maybelline Amarillo Que siempre me preguntan Así que la rímel de todo Es verdad Mary te la jala como increíble De una Y de paso No es difícil de quitar No se te caen las pestañas No se te empegostan O sea, es buenísimo la verdad Y no te queda manchado Por abajo No, no, bebé No me queda manchado para nada ¿Y cómo se quita? ¿Se va con grumos o cómo? No Se va Se pone como agua Te dije que te echas agua Sí Y eso se derrite Exacto Bueno, porque Yo tengo Ok ¿Ese es tu top 3? ¿Cuál me faltó uno? No, ¿cuál te faltó uno? Bueno, sí Puede ser el concealer de Maybelline También Que es el barato Ok Sí, ese barato ¿Tu top 3 cuál es? Mi top 3 sería Yo no voy a decir marcas Bueno, sí puedo decir marcas Diles, diles Puede ser el corrector De Too Faced Por siempre El Cualquier rímel El de Rare Beauty O el que Aymar acaba de mencionar Ambos Amamos Me dan igual O sea, son como que perfectos El de Rare Beauty O el que menciona Aymar ¿Pero qué cosa? El rímel Ah, el rímel Ok Y Creo que elegiría Iba a decir rubor Pero creo que elegiría una tinta Que me sirve para la boca Y para los Claro Y para el cachete Porque el rímel Como yo tengo la ceja negra También me serviría para la ceja Para la ceja Entonces creo que ahí resuelvo Y la que resuelva Yo también me uso rímel en la ceja Yo para el resto de mi vida Yo siento Obviamente Yo me hago la micropigmentación En la ceja Pero después conversamos de eso Este Creo que en mis productos Puede ser rímel Pero hay una marca Que muy poca gente lo conoce O sea, esta marca está cero puteada Es un rímel Que se llama Blink Es un cosito Morado Marica Es como de O sea, se pega literalmente A mí me ponen las pestañas así Like Gran volumen Y Cuando te lo vas a quitar Literalmente se te derrite Pero se te caen como bolitas O como babita Así, saca, se te sale Marica Más nunca se me cayeron las pestañas Más Nunca se me cayeron las pestañas Te paso Yo no sé si esa mierda Tiene un tratamiento Yo no sé qué carajo tiene Que hace que se me crezcan así O sea, para mí Ese es el producto Número uno Y yo he intentado Millones de rímel Amo el Rare Beauty Pero me parece que Es muy fastidioso quitarlo Tipo, te tienes que quedar Por lo menos así Con el algodoncito A derretirlo Con el Con el Y voy a dar un tip El segundo Producto Obviamente El El corrector El corrector de tu fade También 100% amamos Y bueno El Rubor del Rare Beauty También Una fucking locura O sea Una locura Mira Antes de que se me olvide también Mi gente El mejor tip Que yo les voy a dar En la vida Para quitarse el rímel No cojan lucha De que agua micelar De que el jabón De que No Tú vas a agarrar Y literalmente Vas a hacer esto Cuando ya te vayas A lavar la cara Tú Te mojas la cara Te mojas la cara Empapada Mientras tienes el agua En la cara Te cepillas los dientes Te pasas el hilo dental Yo me pongo mi férula Para Ajá Lo que sea Cuando ya tú terminas De cepillarte los dientes Y todo eso Y tú Luego te echas agua de nuevo El rímel cae así Solo Y luego te lavas la cara Y ya Y no tienes que Por eso La gente odia quitarse el rímel Pero en verdad Es lo más fácil del mundo Porque si no es a prueba de agua Tú te lanzas agua Haces cualquier otra estupidez En dos minutos Y eso está derretido ¿Sabes cuál es mi problema? ¿Cuál? Yo siento que por las mismas líneas Que tengo abajo ¿Ustedes usan rímel En la parte de abajo o no? Yo a veces A veces también Pero yo soy rara La mayoría de las veces ¿Sabes que yo no Yo no he terminado de saber Cómo me prefiero? Ustedes que me han visto De ambas maneras Creo que no se nota tanto En verdad La diferencia Yo siento que eso te abre Un poco más el ojo Te abre la mirada Sí como que Pero a veces Hoy no tienes abajo Es por eso Hoy no tengo abajo Pero hay veces Es que si tengo Ay no sé Habría que verte Bueno Yo siento que mi problema Empieza De que Marica Cada vez que me quito el rímel Literalmente Me queda manchada En la parte de abajo Entonces es como que Un fail total para mí Detesto Literalmente Quitarme rímel Tan difíciles Como por ejemplo Para mí difícil El de Rare Beauty Porque siento que Por las mismas líneas De expresión Me queda dentro El producto Marica Y parezco un fucking Mapache Y odio Por cierto chicas Si tienen líneas De expresión Y ni siquiera Si las tienen O no las tienen Incluso si eres hombre También agarran este tip Nunca en la vida Se limpien tipo Para adentro ¿Ok? Siempre es así Y tampoco te jales Demasiado duro Siempre intentarte Que se quede un poquitico Para abajo Con mucha gentileza Porque te salen Más arrugas Ya No mira pero Tienen que también Hacer Double cleanse Yo no sé Cómo es que se dice Yo después de que Se me derritió el rímel Me lavo la cara Con el jabón Y luego agarro Uno de estos pads Que son para que Que son de por vida Que lo lavas y ya Ok Y entonces agarro el agua Micellar Y me termino de quitar El exceso Marica Deberías poder quitarte todo Marica yo Si, si Por ejemplo Con el de Rare Beauty No sufría tanto Tres rímel favoritos Del resto de mi vida Separando el que yo Les recomendé El de Rare Beauty Better Than Sex De Too Faced También si no me equivoco Y el El otro que Es Algo con sexo También No me recuerdo Cuál es Que también es de la misma Marca de Too Faced ¿Qué pasó con esos? Marica Me dejaban las pestañas Espectaculares Pero se me Se corren Es que de hecho Yo amo el Better Than Sex Yo creo que ese sería Mi rímel top Si no se corriera Si, si Le cambió algo En la fórmula Es que tú Vas en el día Y tenés todo esto negro Y si te echas abajo Todo esto negro ¿Sabes? Porque uno Parpadea, parpadea Y pues las lagrimitas Y lo que sea Manas Se te hace una mierda En el ojo Yo trabajaba Y yo medio año Decía Creo que soy demasiado básica Porque es que Yo casi nunca cambio de maquillaje A mí cuando me gusta algo Me gusta y lo pruebo una vez Y no, y no Ya no quiero O sea, soy demasiado básica Yo sí de saber muchas cosas No, pero te voy a decir algo La gente que hace Que sabe mucho en maquillaje Todas esas cosas Debe estar bien decepcionada De nosotras Porque ninguna dijo Protector solar Ah, pero eso no es maquillaje Es skin care Pero Marika Dicen que eso es demasiado necesario ¡Burra! Eso es skin care Bueno, pero no es necesario Obvio amiga Pero es skin care Yo no puedo decir Que soy constante Yo estoy usando Yo llevo tiempo ya haciéndolo Una tía que es doctora Me lo dijo desde pequeña Me dijo Tienes que usar protector solar Y yo todos los días Mi amor De verdad O sea, eso es lo que de verdad Te va a mantener la cara Bueno, yo pido perdón de antemano Porque gente Lamento decepcionarlo, sí Pero yo de verdad No tengo una rutina de skin care ¿Qué? No uso skin care No lo uso O sea, yo tengo mi protector solar Que lo uso antes de maquillarme Cuando voy a dormir Bla, bla, bla Cool No, 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 de verdad Sí, que es uno azulito O sea, lo tengo siempre No digo que no lo tengas Pero no lo usas No, sí lo uso No lo voy a usar No te voy a decir que lo uso Todos los días durmiendo Porque es mentira Pero yo antes de maquillarme Yo sí siempre uso el protector Y alguna crema hidratante Siempre Por eso el maquillaje Me queda siempre como suave Porque yo lo necesito No, mi amor Ajá Pero yo sí no tengo así como que Yo llego a mi casa Y uso esta crema Y este polo Y estas cosas No, mentira Mi amor, mi amor Mi rutina de skin care Ah, bueno Tú ya creo que lo has mostrado Mi rutina de skin care Es un calendario Es un calendario Es literalmente Mi fondo de pantalla Siempre me preguntan ¿Qué es tu fondo de pantalla? Mi skin care, mi amor Mira, yo de skin care Utilizo Agua tónica Por supuesto El tónico Lo que vendría siendo el tónico Yo utilizo toda la línea de ¿Cómo se llama? Espérate Glow recipe Glow recipe es buena La línea completa Utilizo el tónico de Glow Recipe Utilizo las gotas estas Que son Las que se volvieron súper virales Que son un goterito Que parece una perita Ajá Anyways Esa verga Después me coloco La crema hidratante También de Glow Recipe Que es deliciosísísísísísísísísísísísísísísísima Después De otra marca que nunca me acuerdo Me coloco un poquito de vaina En las ojeras Y para cerrar Con un broche de oro Me pongo baba de caracol Pero a veces la baba de caracol Me la coloco antes de la crema Porque Todos los productos Que te tengas que poner en la cara Tiene que ser antes de la crema De la crema La crema es como que Lo que te termina de cerrar todo Si te pones la crema Antes de cualquier producto No te hace Total Perfecto ¿Sabes que uso también? ¿Qué? Ay me la vas a decir Claro que ya Si lo uso ¿Qué cara? Sábila en la cara Ah ok La congelo Yo la congelo Y hay unas cositas en Shane Que venden Donde tú pones la sábila Como cortada Y te la pasas por la cara Así en las mañanas Y es como Es refrescante Mira Y eso es muy bueno Mi rutina de skin care Se llama ¿Cómo es que se dice eso? Creo que se dice Si uno corríjame Skin cycling Ajá Que es como que no Todos los días es lo mismo Entonces por ejemplo Lo mismo que tú acabas de decir La crema hidratante Es que sí El penúltimo paso Antes Ah la crema y luego El protector solar Entonces por lo menos Lunes En la mañana Y en la noche Entonces en la mañana El limpiador La niacinamida Y alurónico Hidratante Y protector solar Y luego en la noche Para darles el mismo Humplo de ese día Limpiador Mandélico Y alurónico Hidratante Y protector solar Entonces todos los días cambia ¿Qué pasa? Yo quería decir algo En cuanto a skin care Por favor Se los pido desde el alma No le hagan caso a nadie A nadie O sea Que venga Hay alguien Porque tiene la piel perfecta Usa esto Marico No le escuchen A nadie en skin care Porque Somos demasiado El maquillaje es una cosa Porque el maquillaje pasa colado Pero esto es algo Que está ya penetrando Tu piel de verdad Y entonces si tú Usas algo Que no es para ti O para el problema Que tú tienes Te puedes joder Es a joder más Sabes que en la pandemia A mí me dio Cuando estaba TikTok En su pleno apogeo Había un carajo Que yo no me acuerdo Cómo se llama Y él puso súper de moda CeraVe Ok CeraVe a mí me Descoñetó la cara O sea Te lo juro ¿Tú sabes qué Marca a mí Me hizo Mierda 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 La cara La que a ti te encanta The Ordinary The Ordinary A mí me gusta Fuleza El acné De mi Puta Pero ¿Cuánto tiempo Lo usaste? Cuatro meses Porque a mí La muchacha Que te ve a ti Me decía No Te lo tienes que usar No Eso es que estás depurando No Depurando 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 mi huevo Marica Todavía tengo Una mancha De acné Que me cayó acá De De la coña menta A mí sí me gustaba A mí me gustaba Pero más que todo La Como que era Una crema hidratante Era de ellos Que venía como Una vainita naranja No No sé Pero ese me gustaba Fule Yo por lo menos O sea Mi piel ama El The Ordinary Pero Es importante destacar Que a veces Los problemas Vienen más de a fondo Mi acné era hormonal Si yo no tomo Pastillas anticonceptivas Por más skin care Que yo me haga A mí me va a volver El acné Entonces como que Siempre tienes que Tratarte bien de adentro No has intentado María es que me da trauma Porque es que yo siento Que volvería A lo que era antes No Siento que lo que yo Voy a tener que hacer Es ir a un endocrino Que el endocrino Me consiga el problema De raíz Y entonces me mando Una pastilla Pero no es anticonceptiva Sino que Uno para eso Para controlarlo Y ahí las voy a dejaría Te voy a decir algo Que no quiero que te Hacerte sentir mal No me puedes hacer sentir mal Yo sé que eso es Morir No, no amiga Hazlo lo antes posible Tú no tienes idea De todas las malas repercusiones Que causan los anticonceptivos Horrible No, no, no Yo estoy consciente Yo las odio Yo las odio Y por tantos años Por tantos años Por tantos años consecutivos No da cáncer Marico, da miedo Cuando te dan las pastillas En la huecita Tú lees la vaina Los side effects Así Qué locura Un papel más grande que yo Te lo juro Marica, es una vaina insólita Que uno todavía se pregunta ¿Cómo coño todavía te venden eso? Yo digo Entiendo que sea negocio Porque el mundo farmacéutico Como lo quieran llamar Es un negocio totalmente negro Entre tú Más le vendes cosas A una persona Que lo pueden perjudicar Por otro lado Más negocios para ellos Porque no solamente Te están comprando La pastilla Para el dolor de cabeza Sino que esa pastilla De dolor de cabeza Vamos a poner un ejemplo Te da daños En las rodillas Entonces después Tienes que ir a comprar La pastilla Que es el relajante muscular Para que no te duela Ah, pero el relajante muscular Te da repercusiones No sé El dolor de cabeza Entonces después Entras en un ciclo Marica Eso es un ciclo Un ciclo Por eso yo intento No tomar en lo posible Pastillas Yo no tomo pastillas Para nada A mí me cuesta demasiado Tomar pastillas O sea, ponte a la cara Yo a veces me estoy poniendo Dolor de cabeza Y caliente Que no te vas a tomar nada Yo, ¿no? O sea, yo le paso a chili Yo sé que tú tienes un hate Con el acetaminofén Odiamos el acetaminofén Pero yo el acetaminofén Le tengo como Un amorcito Porque me crié con él Yo no tomo pastillas A mí siempre Cuando me A mí me dolía mucho El periodo Me imagino que era por eso mismo Porque como tenía Qué sé yo Quistes No sé qué Que era lo que me causaba el acné Qué sé yo Yo tomaba mucho ibuprofeno Y resulta que el doctor Frank El que sabe, sabe Era un doctor de Puerto Rico Que él Bro, o sea Encontró hasta la cura del cáncer Y luego él murió misteriosamente No hablaremos de eso Pero Sí Él decía que el acetaminofén Y es lo peor Literalmente Sí, yo he escuchado eso Es meterte Contaminación Toda mierda mala Al cuerpo Pues es súper malo Yo he escuchado eso también Yo tengo que empezar a utilizar ibuprofeno Ciertamente Sí, bebé O sea, de verdad No lo digo yo A mí me da igual El Tylenol Para adentro Pero ya no Sabes qué Yo siento que el ibuprofeno No me hace tanto efecto El Tylenol Me hace efecto así Marica Que me mata todo El ibuprofeno Por ser más que todo Un antiinflamatorio Siento que no me ataca realmente Como que los dolores Pero es que tienes que darte duro Con el ibuprofeno Y yo para que me quitara el dolor Yo me echaba Tómate unos 300 Ay marica Unos 3 de 200 ¿Tú sabes cuántos miligramos Me tomo de acetaminofén? ¿Cuántos? Mil huevona Oh no Like siempre No vale Tú estás loca también Viste que se te va de las manos También un poquito Mami Tú estás segura Que es por eso Y no que es por otra cosa Marico literalmente Hablando de cosas Que son buenas Buenas y malas Verga yo no pensé eso Yo pensé que era Que se quería suicidarnos Eso que tú dijiste Mamá huevos En fin Hablando de cosas buenas Y malas Les recomiendo The Talk Corazón The Talk Corazón Marico que todos En este cuarto Literalmente vayan a ponerse Vitaminas mensuales El ibuprofeno El ibuprofeno Si yo necesito Mira literalmente Aquí tengo mi marca de guerra Claro que sí Te pincharon Mi vida Y no lloraste Que no lloré Mi vida Me la pusieron Me pusieron Mira B12 Excelente para la energía O sea el B12 Es una de las vainas Más magníficas Que le puede pasar al cuerpo Ahora Todo en exceso Es malo Tiene sus Pro y sus contras Claro que sí Me pusieron Me pusieron magnesio A quemarme Porque no está Porque estudiaba Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Después me pusieron En esa misma vaina Este Vaina para subir el sistema inmunológico Para no enfermarse Para que no te dé gripe Ni nada de esa vaina Y también Vergas para la energía O sea Es una bomba Que te lanzan Que te tienes que poner Por lo menos una vez al mes Oye yo me lo puse Está en UTH Yo me lo haré Yo me lo puse Y lo amé demasiado Yo sentí que ese día Yo salí con toda la energía del mundo Me quiero poner eso Para la energía Pero sabes que Ahí va Ahí va otra Otra cosa Porque es que Por esto es que es tan difícil Bueno no Ser persona Porque en verdad Esto es ser persona Marico A mí eso me brotó la cara ¿Qué cosa? La vaina de vitaminas Porque es que las vitaminas Te brotan la cara Pero dice que Cuando las tomas No cuando te las inyectas No bebe Pero es que yo me las inyecté Igual A mí se me brotó la cara Pero fue inmediato Quiero hacerlo de nuevo Lo haría de nuevo Para ver Para ver si fue Yo quiero Yo quiero ir demasiado A ponerme vitaminas Pero de hecho Mira La dermatóloga Venezuela Que fue la primera Que me curó el acné Así de por mil Marico Ya lo primero que me dijo Fue no tomes lácteos No comas lácteos Y eliminas las vitaminas ¿Cómo vas a obtener las vitaminas? En la comida Come bien Come fruta Come vegetales Come pescado ¿Sabes? Sí Pero sí Las vitaminas sacan Agné Y es real Yo quiero demasiado Ponerme vitaminas Vamos a ir mañana Mira Esto tenía magnesio B complex Yo quiero Lo buscaré OTH ¿Está OTH? No leo Calcio Hasta calcio Y Aceloric Acid Algo así Es que no leo Aceloric Es literalmente mínimo Mira como se llama el sitio Voy a buscarlo Se llama Snapcrack Ah yo siempre lo veo en ATH Nunca he visto que es Marica Literalmente se los recomiendo Si quieren ir Yo las acompaño Con todos Ay sí Yo quiero ir Mañana vamos a ir Yo quiero ir Coño porque no sé Bueno dale pues Está bien vayan Que cool Anyways ¿Cómo que vayan? ¿Cómo que vayan? ¿Cómo que vayan? ¿Cómo que vayan? Yo tengo lo de Ay mi gente Seguro ya sabrán Porque bueno Esto es para la semana que viene Pero me Ah esto es para mañana Esto es para mañana Bueno hoy Hoy en la mañana Fui Bueno voy a ir mañana A una entrevista de radio Con Enrique Santos Acá en iHeart Radio Así que todos a escuchar iHeart Radio Claro que sí Porque eso va a estar bueno Ay Dios mío No nos vayas a quemar Ahí por favor ¿A quiénes? A nosotras No como Que salís tú por ahí No que aymara y ayeshe Que tal No 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 Están locas No 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 Ah no y me saludas Ay Mara Me saludas Sí Y les voy a recomendar también Además de lo del IVY Que tomen colágeno Marica el colágeno Ay colágeno Ojo Ojo Detallito Si se están haciendo láser Dicen que no deberías tomar colágeno Porque ayuda a la estimulación del Nadie quiere pelos Del vello Nadie Pero yo estoy en el colágeno Marica desde que yo empecé a tomar colágeno El pelo se me ponía más espectacular Y espérate Da mucho que decir Porque a mí me parece que mi cabello es espectacular ¿Qué haces? Tres semanas que no me afecto las piernas Marico total Yo también tengo un montón de tiempo Tengo pelitos pero chiquitos Tengo pelitos pero chiquitos Y la axila mi amor fresh Ni te cuento la axila Ella bella mi amor Pelos donde Pero pa' qué Esta es mi época más humilde chico Sin pelo pero sin acción No No vale Pero tú no eras virgen bella Por eso sin acción De desestación No lo voy a decir No lo voy a decir Anyways Anyways Este No tengo pelos ¿Qué era lo otro que les iba a decir? Ay háganse láser Hablando de eso De pan es lo mejor Marica yo amo donde me hago el láser De la vida O sea te lo juro Yo siento que eso a mí me cambió Chamo Yo tenía las axilas Yo también No Yo nunca tuve las axilas negras Pero Como una sombra Es como una sombra Era como los pelos encarnados Que de repente un pelo por allá Como que no quería salir No no es estéril No es estéril No es estéril No quería la cosa Te lo juro marico Entonces como que ajá Yo amo Y aparte Si naturalmente Normal Aquí estamos Aquí somos amigues Si Si tienes la axila negra Hazte el láser Se te va a quitar Me estoy meando Sabes que a mí me pasa mucho Que a mí se me pigmentan muy rápido las axilas Mira acá se me ven oscuritas Y me afeité ayer Pero es como una Como los pelitos por dentro Por dentro Por eso es que el láser lo mata Porque la piel No la tengo manchada Es como que los pelitos Que no se me terminan de quitar Pero tú no estás haciendo láser No Yo quería que vean esto Empieza con el láser Mira Pero es que no sé dónde hacerme Libra de pelos Quisiera poder hacer eso ahorita Por eso Libra de pelos Bueno en fin Ya muestramos nuestras axilas Anyway Este Recomendación también Marico Quien se esté pensando Hacerse fillers Do it Tipo Ahora Recomendación Marico por favor Si están pensando en hacerse los labios Vayan a un lugar Que tengan buenos reviews Pregunten Que les van a inyectar Quien se los va a hacer Porque hay veces que hay bastantes doctoras En el mismo lugar Y de repente una no tiene la misma capacidad Que la otra Si vale la pena pagar más Porque La calidad Cuesta Así de simple Y yo Bueno aunque yo En mi caso No me fui por lo económico La primera vez En verdad fue bastante costoso Fue una mierda La tipa era una Satánica Literalmente Que me destruyó Los putos labios Pero mi recomendación Nuevamente es Si se van a hacer los labios Por favor Investigen el lugar Que les van a colocar Porque hay a veces productos Que no están ni siquiera aprobados Total Y son ilegales en este país Que se traen de repente de Colombia Y todo tiene un porqué No es que viene la tipa y te dice No mira este producto Que te voy a poner Es ilegal acá Pero no le vayas a parar Porque eso lo usamos en Colombia Y es el producto richísimo Lo que pasa es que no ha pasado las pruebas No se ponga esa mierda Total Se mete en Google Mira productos autorizados Por la Por la cuestión esta FDA Este ¿Cuáles son? Ok Ta ta tal Ta ta tal Ta ta tal Ta ta tal Chévere También pregunten Mira el producto es ligero El producto es espeso Claro El producto ¿Cuánta duración es? Porque Sabes que es ligero Entre menos duración tiene Pero a veces es mejor Porque no se te Eres menos El grueso O sea no se te va Si te ponen el más espeso Se te ve más como No pero si te ve más Bueno lo que yo he visto Más o menos es Yo no estoy diciendo cosas de otra Pero se te pone como Más como en bolitas Como en grumos Más probabilidades tienes De que se te Se te formen Más bolitas Y no solamente eso Sino que es más duro Y el resultado es menos natural Entonces mosquita con eso No Yo tengo una recomendación Tengo una recomendación Amigues Amigos Esto para todos la verdad Si tienes 26 años O un poquito más Lo que sea Y Es necesario Porque es necesario Prevenir las arrugas Para llegar así de bellas Más adelante Claro que sí Pónganse baby botox Yo me puse botox Quiero mostrarles mi frente Mira ¿Puedes moverla? Sí Pero no se mueve nada Marica Pero ya ¿Qué te hicieron? Baby botox en la frente y ya En la frente Y aquí Pues así hago así Ajá No se me ve Si estoy enojada Y nada Y me puse un poquito aquí Así Me encanta Y el resultado Estoy enamorada del resultado Porque de verdad Siento que el maquillaje Te queda Increíble Te lo juro Yo le iba a decir Aymana te veo algo distinto Estoy como guapa Saben que yo Yo quiero Y no es porque tengo novio No es por eso A mí me gusta La moda A ver Yo respeto mucho A las personas Que utilizan Lo del tema Del botox preventivo Y todo eso Pero me parece que es una opinión Muy personal Tipo No todo el mundo está de acuerdo Con ponerse botox ¿Qué pasa? Hay personas que tienen Un Un pues Una mala perspectiva Hacia el botox Ya que ven a esos artistas Que de repente Se desconfiguran La cara De tanto ponerse botox Que se ponen así Y cambian O sea mira Ahí tienes a Zac Efron O sea se hizo mierda Lizzy Lohan Se volvió mierda también Esa gente ya que se Abusa De un producto Exacto Pero también Como digo Es Totalmente Válido De que a ti no te gusta El tema del botox Totalmente Ahora Si estás a pro También tienes que tener Pues Conciencia De cómo utilizar el producto No puedes estar Está No No puedes Es como todo en la vida Si abusas de algo No se va a ver bien ¿Me entiendes? Siempre que abusas demasiado De algún cambio estético No va a quedar bien Yo te voy a decir Una vaina Y acá va a haber Más de una ofendida Lánzala Hay demasiadas mujeres Que se están volviendo Adictas a los feelers Y no se están dando cuenta Se desfiguran La cara De una manera Absurda Por la cantidad De feelers Que se ponen O sea La boca Parece un culo Literalmente El chin Pareciera Marica Yo no sé Ni siquiera Que comparaciones Pareciera que tuviesen Dos bolas de tenis Tú me mostraste Lo tenía una persona Así Mujeres Mujeres que eran Espectaculares Mujeres que eran Bellas Y se cagan la cara Con feelers Ahora Yo no soy la mejor Persona para hablar De esto Vaya Tampoco es que Ajá Yo me puse feelers En los labios Y media jeringa Yo no tengo más nada Y el día que se me vayan Me voy a volver a poner Está bien Jújeme Hay gente que se le va Demasiado de las manos De verdad Es una exageración Es un abuso de producto No, no, no De verdad Es que es eso Es que te lo hagan bien Siempre que te vayas a hacer Un toquecito Un retoquito Una cosa Amamos los retoquitos Como que investiga bien Como los resultados Como que Qué es lo que va a ser Mejor para ti ¿Sabes? Porque es que eso va Marico Hay gente que de pana Se lo acaban sin saber Pero quieres que te digan Lo que pasa es que Hay personas que también Les gusta eso Exacto Hay gente que les gusta Profesionales Que no son tan profesionales Porque tú me vas a disculpar Si tú eres un profesional De la medicina estética Tú no vas a agarrar Y le vas a permitir A una persona Ponerse tres jeringas En la puta boca Por más que le guste Y por más que quiera la boca Si tú eres profesional Y quieres que esa persona Te recomienda Te recomienda De cierta manera Y que tu integridad Como profesional Esté pues intacta De cierta manera Tienes que tener noción A lo que haces Porque tú no vas a dejar salir De tu consultorio Que es algo Coño Importante para ti Porque es tu carrera A una persona Que está desconfigurada O sea que tiene Dos bolas de tenis acá En los labios Como un culo No marica Eso está mal para ti Como imagen Así el cliente lo quiera No lo permitan Queda lindo O sea no lo permitan Queda lindo Queda lindo O sea una verga Anormal O sea Ay yo me quiero hacer la nariz Y sale bien por ahí Que me quiera hacer la nariz Y me avisa Oye Ay Dios me Ay yo te quiero Te quiero Pero le voy a decir algo O sea que el otro día Yo me iba a hacer la boca Yo admito Yo voy a ser sincera Yo el otro día Yo me iba a hacer la boca Chama Y yo tenía A tu voz aquí Chama Tu voz aquí Muy bien Eres una psicópata tú Muy bien Y entonces la tipa me dijo Ajá que te quieres hacer el botox O la boca y yo La boca Ok ya vengo Y yo ay Dios mío Ya se fue Dios mío Por los ajá Por los calores Y después la chama Cuando venga le digo Le dije que No mira Me voy a hacer el botox Te voy a ir de la boca Había miedo Eso es tu culpa Porque yo me voy a querer hacer la boca Es que no has montado ese video Perfecta No has montado ese video Porque estoy esperando las dos semanas Para demostrar que mi botox Está increíble Ay yo también tardé un poquito Porque para que bajara la inflamación De los labios No ella sabe Yo también me inyecto los labios gente Yo se los recomendé a las dos Que van a ir Sí No yo cuando vi los resultados de Karol Dije Esta es la gente Sí En verdad Yo no les voy a mentir Personalmente A mí nunca se me había pasado por la cabeza Inyectármelo Hasta que de pana Me di cuenta Que mi labio de arriba Era casi inexistente O sea real Mi labio de arriba Era así Amiga pero sabes que Yo no te noto tanto La diferencia que te lo hiciste Siento que está súper bien proporcionado Sí Súper bien Con tu labio de abajo A ti te quedó increíble Increíble Todavía te van a bajar La mente Ay no Ay no Disfruta tu primer mes Mira Porque el segundo mes Es como que Guau Era la pregunta que le iba a hacer a Aishel Mira ya Vamos a ver en la cara Aishel Eh ¿Ya diste tu primer beso con esa boca? Hasta más Pues sí Pasadena Guau Partimos Partimos Mejor no voy a decir lo que iba a decir Porque todos me conocen Ni saben que voy a venir a cargarla Ay no Cállate Ay Ay ya sé lo que iba a decir Ay loca Ay cositas Bueno todos en la casa Al que me conoce Saben Para que me invitan a este podcast Para que me invitan A este podcast No te invitan Tú nos invitaste Sí Paco nos invitó Marica Este Hablando de Sabes que pasa Ya va Es que antes que se me olvide Yo siento que los retoquitos Es que son Es un bus Es un bus de belleza Es que no sé Yo siento que te provoca más ¿Cómo así? Marico por lo menos No ¿Qué? Yo quiero usar Por lo menos Tengo que admitir Yo ya lo he dicho Yo quisiera mis chichis un poquito más grandes No 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 Aishel ¿Ves? O sea como que eso puede pasar O los labios Como que ahora mismo Por lo que O sea yo también lo noto Como que yo siento Que un poquito más No estaría mal No seas sociópata O sea Sí Sí Exacto Ya También así Te ves bellísima Te ves bellísima así No Más no porque te vas a ver fea No es que te vas a ver fea Es que se te va a ver que tienes filler ahí puesto Y ahorita se te ve súper natural No Te va a ver mal O sea Baja Como estamos hablando Hola Buenos días Me venía a nuestro cuarto rosado Te voy a decirlo Este video me da miedo He hecho demasiadas caras horribles Marica Me venía a nuestro cuarto rosado Se estuaba ¿Cuándo somos otra de los vidas? No Yo me estiro Así es No lo que No sabemos Antes de que hoy No Yo renuncio Hoy Yo renuncio Marico En este video Es algo muy feo siempre Porque he hecho demasiadas caras horribles Ah Para adelante Literal Háganle un collage De todas las caras Me irá feo Pero ¿Sabes también qué me haría? Hablando de esas cositas Como cuando me puse el botesca aquí Se me levantaron un poquito las cejas Epa Yo me levantaría las cejas un poco más No amiga No amiga No amiga Ya da Un poquito Como si No amiga no puedes Yo te digo algo En tal caso A mí de repente Si me Si Se me quedaría Es que te cambia la cara Porque Exacto Porque mis cejas están muy pegadas a mis ojos Pero marica Yo la otra vez me puse a ver Son unos hilos tensores Que te abren un hueco acá acá Y te jalan así Y yo dije El fucking huevo Se va a hacer esa mierda Ay no Eso me da miedo Nobody se va a hacer esa mierda No investiguen bien gente De verdad ¿Saben qué? Antes de yo operarme las chichis Yo tenía traumas Y tú lo sabes Yo iba asustada Yo hice mi investigación bien con mi doctor Porque de verdad Yo tenía dos traumas Nada pasó Gracias a Dios Primer trauma Que me quedaran separadas Ustedes han visto esas mujeres Que se operan Y se le ven como 65 Una palsur Y otra pachaca Yo dije Como a mí me pasa eso Yo agarro y me despicho esa teta Me despicho esa teta Me saco el implante yo misma Marico What the fuck O sea te lo juro Y lo más arrecho Es que Hay mucha gente Que es por de verdad Por genética Claro Y hay Ajá Pero marico Yo tengo una prima Que trabaja así En cirugías estéticas Y ella me dice Tienen que abrir un bolsillito Con el dedo Para que la teta aquí Entre pa'cá Claro Y caiga Entonces Si a ti te dejaron una teta pa'cá Y una pa'cá Es porque no te hicieron Ese trabajo Ese bolsillito Entonces marico Tú tienes que ver bien Con quién vas a ir De verdad ¿Cuál era el otro trauma Que yo tenía? Que estuvieran separadas Yo me quiero hacer Ay no me acuerdo No me acuerdo Que era el otro trauma Que te quiere No casada No me vengas tú a decir Lo que te quiere hacer Es de los que son Que se te va a dar sensibilidad O algo de eso No no Yo nunca tuve miedo de eso La verdad Yo desde que las he visto operadas Me han dado ganas No amiga Tú tienes las tetas muy bonitas Desde que yo las he visto operadas Me han dado ganas Ay Mara Tienes las tetas muy bellísimas Sí sí Si las tengo bonitas Pero igual un poquito más No amiga No 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 Pero si me ha dado ganas Pero es porque las he visto Un poquito Es que sabes que me da miedo Que te las hagan Y te abran mal el pezón Y te pases como a mí En la primera operación De que como que Me dejaron la cicatriz Demasiado grande En el tema del pezóncito Y yo marica En la segunda Fue que me lo corrigieron Pero y si te hacen eso A ti en las tetas Que las tienes todas bellas Bueno marica Me cago en tu madre Yo creo que lo dije una vez Aquí a mí se me fue un punto Tú dos A mí se me fue un punto En esta Gracias a Dios Yo he sido constante Con mi cremita No se nota Pero a mí se me abrió Un boquete Así En la tetas Y yo me desmayé Te lo juro marico Yo Eso fue llegando de Colombia Yo rasteta Me voy a cambiar Porque te tienes que cambiar El sostén Para cambiarte la gasa Me voy a cambiar Y la tipa me dijo Cuando tú te quitas el sostén La gasa tiene que caer Y no cayó Marico esta cayó Y esta quedó pegada Y yo En ese momento yo dije Y aparte A mí me dio algo Que le da a varias mujeres Cuando se operan Y es que a mí me daba Me daba No sé qué Me daba pánico Quitarme el sostén Porque yo sentía que Que se caían No sé yo ¿Qué es esto? No puedo Marico cuando yo veo eso Y lo intento Me dijo Ponle agua Le puse agua Y cuando salió Marico Pingue boquete así Se le estaba saliendo El trasplante Marico quiero que sepas Quiero que sepas Quiero que sepas Que a mí se me nubló todo Yo sudé Todo el cuerpo Me bañé en agua En un segundo Y yo nada más veía negro Y yo nada más pensaba ¿Cómo mi mamá Va a llevarme al hospital? Porque estábamos solas Yo decía Dios mío Ay no fue horrible Fue horrible De verdad Pero todo estuvo bien Gracias a Dios se cerró solo Ya no se ve Como que amamos Pero Pobrecita Pero hay traumas Hay traumas Bueno Bueno mi gente loca Esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado El episodio Hombres perdónenos Fue totalmente A hablar De cosas de mujeres Bueno pero para que le compre Maquillaje de los que nos gustan Sus novias Exacto Y pues bueno Hombres también Háganse skin care Mira Los hombres que se hacen skin care Son atractivos Van al cielo Literalmente Del Bueno no Sabes que lo voy a repetir Lo voy a reestructurar Vamos vamos Los hombres que se hacen skin care Se tienen que reproducir Marica No existe Nada más sexy Que un hombre Que se haga skin care Que le toques la carita Y la tengas suave así Y que te digan No Que se haga limpieza faciales No metrosexual Así que tú digas 100% metrosexual Que use más crema que yo Neverland O sea no empecemos Con lo de la metrosexualidad Que no tiene nada de malo Y se respeta Y está super nice Un hombre que se cuide Pero el hombre que se hace skin care Le importa su carita Marica Amo Besos en casa Y Se te aquiso No se reproduzcan Los que utilizan un shampoo 10 en uno Y con eso se lavan el culo El carro Marico si tan pasado No amiga En verdad En verdad En verdad Eso es envidia de uno Porque los hombres que utilizan Shampoo 10 en uno Son los que mejor tienen el cutie Oye Marica Me vas a disculpar Pero bueno Es que depende Uno ve a esos hombres Con arrechera Y que no Mira este tipo Se pone el mismo shampoo Que es con el que se le va La cabeza El culo Y la cara Y el carro Y el tipo tiene La cara El cuerpo Y todo perfecto O sea la piel Espectacular 10 de 10 Amamos Es verdad Si lo que pasa es que a veces A veces son muchos productos Que te dañan Toda verga Si bueno Pero los hombres tienen esa piel Hay hombre Y los envidio en ese momento Y Yolanda Y María Yo también No tú también tienes la piel Bueno no Pero los envidio Que usan dos cositas y ya Pero yo tengo buena Cuando yo más envidio de los hombres Es cuando literalmente Ellos se paran Se bañan Y se visten y ya Y tú dándote coñazo En el maquillaje Y el pelo Y la vaina De verdad no me importa Yo no tengo problema Con las personas Que lo hacen muchísimo Porque no tengo problema Pero marico O sea Te lo juro Que él tenía un bolso De este tamaño Con muchas cremas De skin care Y de bagnes Y de cosas Y de productos Que usaba que si para las cejas Que si para que me salga un poquito más Ay a mi me encantaría No No hasta que lo tengas Te lo juro Cuando te diga Espérate que no podemos salir Por lo menos en dos horas Porque me tengo que arreglar Esta ceja Sacármela Y quitarme esto Y sacarme esto Y ponerme esto Y yo me voy Te dejo Bueno Any fucking ways Déjenos saber Si quieren más tips Muchachas Y que tal les pareció el episodio Me estoy meando Yo también Desde que empezamos O sea Haciéndome pipí Que el cuerpo me está pidiendo Perdón Me está diciendo Que te hice Que te hice de mal O la vejiga preguntándome En fin Se les quiso Y Vayan al pecho Uy Nos fuimos Nos fuimos Vámonos Adiós